Como será sentirme en su norma, la viera en la forma de una choma Como será esconderme en la arena, bañarme en su pena, como será Como apartar de mí esa sonrisa que me hipnotiza Que me hace volar Mejor será vertirme en sus veras, o darle una estrella de la inmensidad Será como cambiarme de esfera, y es una quimera poder regresar Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo de bellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre, tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo, cuando estemos viejos Danear nuestro bueno, a la eternidad Oye, como será Será como cambiarme de esfera, y es una quimera poder regresar Por eso quiero escribir su nombre entre las rocas de aquel ancho mar Y con el tiempo nos queda el recuerdo de bellos momentos de felicidad Por eso quiero escribir su nombre, tallarlo en la arena y nunca borrar Y con el tiempo, cuando estemos viejos Planear nuestro bueno, a la eternidad Y con el tiempo, cuando estemos viejos Planear nuestro bueno, a la eternidad Como será ¿Cómo será sentirme en su norma?